Venía a que la red, por favor, por favor, es el trabajo. Soy él. Explicar por qué no se pudo sesionar, por qué no estuvo la tecnología y las medidas sanitarias a tiempo se convirtió en la pesadilla del secretario a cargo de la Convención Francisco Encina. La frustrada primera sesión puso en duda los meses de prueba a cargo de la Secpress. Hola, buenas tardes, aquí desde la sala 2. Hoy el gobierno tuvo que enmendar su error. Estamos acá en la sala 4. Don Martín, le pido por favor pase a la testera para que funcione la testera. Pueden ver que también la convencional tiene a disposición sus mascarillas. ¿Cuál va a ser el aforo? Eso se lo confirmo en un rato porque eso todavía no lo tenemos bien afinado. Nos interesa ahora superar la prueba técnica. Junto a convencionales de Vamos por Chile e incluso el ministro de Salud Enrique París afinaron las deficiencias técnicas y sanitarias. Aquí hay una cuestión de fondo que es política. La constituyente debiera estar sesionando desde ayer y no están las condiciones y no son las respuestas técnicas las satisfactorias. Si esas condiciones no están, no vamos a sesionar en este edificio. Había que tener un plan B y desde esta sede recibieron una propuesta. Todos nuestros medios de infraestructura, informáticos y comunicacionales, están al servicio de esta convención constitucional. La Casa Central de la Universidad de Chile y las sedes estatales pusieron a disposición sus establecimientos para sesionar. El trabajo de ellos lo puedan realizar en las mejores condiciones de seguridad sanitaria para ellos y para los territorios de los cuales ellos provienen. La supuesta solución parece no ser suficiente para algunos convencionales. La responsabilidad política final nos parece que es del ministro Osa, que era el ministerio encargado de llevar adelante este proceso. Por eso entiendo que el señor Encina es una persona que cumple un rol técnico, el señor Pavés también. Nosotros tenemos que solucionar esta situación. El gobierno tendrá que asumir su responsabilidad y tomar las decisiones al respecto. Este equipo ejecutivo no ha dado lancho, no lo ha podido hacer. Yo creo que hay que buscar las personas más idóneas para eso. Piden la salida de Encina y del ministro de la Secpress, Juan José Osa. Quejas que llegaron al despacho del presidente Sebastián Piñera. Según fuentes de la moneda, su malestar llevó incluso a que el actual secretario de la convención pusiera su cargo a disposición. Descartamos absolutamente cualquier tesis que se aleje de lo obvio que es que el gobierno es el mayor interesado en que la convención salga bien. Respecto al secretario ejecutivo de la convención, cada día tiene su afán. Una polémica que escaló al Congreso. La oposición no descarta presentar una acusación constitucional contra el mandatario o el secretario de Estado. Que aquí uno pudiera pensar, o existe un error, existe negligencia, o existe un boicot. Y esta vez la empresa privada nos tuvo a la altura. ¿A qué chileno nos ha caído el internet en los últimos 20 meses de pandemia? A mí se me ha caído varias veces en mi casa. Este miércoles la directiva nuevamente revisará los detalles del ex Congreso. Una prueba de fuego para el gobierno en estas horas en que la convención sigue congelada.